15.000 y 1.000, 15.000, 15.000 y 1.000. ¿Se pueden retirar un poquito ahí de la entrada? Por favor, los voy a molestar. Al presidente de la rural y a toda su comitiva. Muchas gracias por acompañarnos. Así va, despacito nomás, despacito que están muy preñadas las vacas. 15.000, tengo lo que vale 16, 17. 15.000 pesos 1.000, 15.000, 15.000 pesos 1.000, 15.000, 15.200, 15.200, 500, 700. ¿Dónde es? 16, 15.700 acá. 16, te toca a vos, 15.700 de frente, 15.700. Llevan uno, dos, los tres corrales, 15.700. ¿16 para quién? 16, 16. No las consiguen estas vacas, miren lo que son. 15.700, llevan uno, dos, 16, 16.200 bochas. No, no me la dejé esta vaca, si vos la conocés bien. Con tus terneras vas a hacer esa plata, con tus terneras gordas. 400 kilos por 40 pesos, 16.200. 16.200, 500, 16.500, 700. 16.500 a mi derecha, el corral que salió conoció una aeste. 16.500, 500. 16.500, 500. 16.500, 500. 501, 502, 503. 16.500 y vendí. Nomás, última una, última dos, última tres. 16.500 y vendí. Señor Taboada, ¿cuántos corrales quieren? El que salió, ahí nomás. 14.500, 15.200, dale por. 15.200, 500. 15.200 en frente. Otro lote ven. 15.200, 200, 200. Otro lote, el retorno va. 15.200, 200. 500, 500, te espero. 500, 500, 700. 700, 16. No. 15.700 en frente. 15.700, 700. 15.700, 1. 702. 16, te espero. 16, te espero. 15.700, 1. 702. 15.700 y vendí. Edgardo Subigaray, 15.700. Tienen que salir. 15.000 pesos, 1. 15.000, 15.000 pesos, 1. 15.000, 15.000, 200, 500. Pablo, 500, 700, 700, 700, 16, 16, 200. 16 en frente, 1. 16 en frente, 2. 16.000 y vendí. Señor Pablo Vitulo, 16.000 pesos. 15.000 pesos, tengo, llevan, 1, 2, 2, 3, lo que vale 17, 18. 15.000, dale puerta, Leo, que salgan a voluntad, despacito nomás. Dale, no las apuré, Alfredo, no las apuré. 15.000 pesos, 15.000, 15.200, 500. Llevalas que puedas. 700, 16, 16, 16, 200. No la consigue esta vaquillona, señor, disculpe. 16, 200, 500, 16, 200. Llevan 1, 2 o los 3, con usted estoy. 16, 200, 16, 200, 200, 200, 200. Llevan 1, 2 o los 3 corrales. 16, 200, 200, 200, 200. La Mari, señores, no la... Si la van a comprar en campo, en esa plata no la compran, te dicen a seguro, ¿eh? Que en esa plata no se la van a mandar en el campo. Y es lógico, con el precio de una vaca gorda hoy. 16, 200, 200, 200. 500, Daniel. 500, Daniel. 16, 500. 500. 500, 700. 700, 17. Gracias, igual. 16, 700, 700. Llevan 1, 2 o los 3 corrales. 16, 700, 700. 17, Daniel. 17. Gracias, igual. 16, 700, 1, 16, 702, 16, 700. El precio de abril, no de cerrar esta vaca gorda. 16, 700, 1, 702. 16, 700 pesos y la vendí. No es perivente. 16, 700 y vente. Para el señor acá, Marcelo. El matrero, ¿cuánto lleva? ¿Cómo? Un lote que salió, las compañeras. 15,000 pesos o mil. ¿Le tomaste al mismo señor? 15,000, 15,000, 200, 500, 700, 16, 200, 500, 700. 16, 500, otros no te vendí. 16, 500, 500. Dos, 16, 500 y vendí. Te espero, Daniel. 16, 500, otros no te vendí. No más una, no más dos, no más tres. 16, 500 y vendí. Para el mismo señor, ¿cuánto lleva? ¿Uno o los dos que quedan? Un corral. 700, 16, 16, 200. 16, 500. 700. Hasta ahí llegaste. Tenías razón, era el dedo ese que te pasaba. 700. 16, 500 abajo. 700 arriba. 700. No, 16, 500, último lote de la mare. 16, 500, una. 502, 503, 16, 500 y vendí. No más, 500 y fue. La misma firma, 16, 500. Muchas gracias. Yo voy con un lote. Aparte, uno que nos sigue siempre. 13,500, 500, 500, tengo lo que vale 14,000 arriba. 13,500, 500, 500, vende un corral, vamos a ver qué pasa. 13,500, 500, 500, 500, lo que vale 14,000 arriba. 13,500, 500, una vaquillona espectacular. Horacio, ¿dónde van? 13,500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. 13,500. No quiero que se vayan para acá en una picardía, pero esta vaquillona vale el kilo. 13,500, 500, 500, 500, 500, 500, voy vendiendo un corral. 13,500, una. 13,500, dos. Y se quedan las vaquillonas del retorno aparentorar. 13,500, una, 500, dos, 503. 13,500 pesos y las vendí. No más una, no más dos, no más tres. 13,500, baratas, se van las vaquillonas y vendan. No más, 13,500 y vendí. ¿Cómo está gente de San Manuel? A ver ahí, Mauricio, que no me acuerdo cuál es el nombre. Can Sobre. Can Sobre, muchas gracias. 13,500, 600. No, 13,500, una, 500, dos. Otro lote vendo. 13,500 pesos y las vendí. ¿Para quién, Pedro? ¿Pero? Sí, Dubois. Ah, señor Dubois. ¿Para quién, Pedro?